¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy venimos a mostraros, a haceros el unboxing de Doggy Back, el último juego, ¿vale? Uno de los últimos juegos de GDM, un juego de Antonín Bocara y, bueno, ya veréis que es un push-your-luck, un juego de arriesgar, un juego de suerte, ¿no? Pero de darle al coco. Y tiene bastante... no es un push-your-luck de aquello a lo tonto, si no es un push-your-luck de aquellos de darle un poquito de jugar con la estadística a tu favor, vamos. Para jugar entre 2 y 6 jugadores, partidas de alrededor de 20 minutos y recomendado a partir de 8 años. Sin más, vamos a ver el contenido. Yo he tenido la ocasión, ¿vale? De probar ya este juego. Lo probé en las Juegos por Juegos, ¿vale? Jugar por Jugar, aquí en Granullers. Y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Lo probé con Paz y 3-4 personas más en mesa. Y es un juego que me gustó mucho. Era un prototipo, no era la versión acabada. Y la verdad es que tengo muchas ganas, no he visto ningún vídeo aún, porque tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado el juego acabado. Seguro que ha quedado fantástico. El contenido, por lo que veo ya, 101 huesitos, 6 pantallas, una bolsa, 12 marcadores y un libro de reglas. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, primero que voy a ver son las pantallitas, ¿eh? Porque yo las que vi en las jornadas con pack no eran las definitivas. Me dijo que las iba a ser un poquito más grandes y sí, son un poquito más grandes, ¿eh? Tampoco hace falta mucho más grande, ¿eh? Estas son las pantallitas. Cada jugador tendrá una pantallita, ¿eh? Con una leyenda aquí de lo que vale cada punto, de lo que hace cada uno de las opciones a escoger. Ya lo veréis. Y esto pues vendría tal que así y aquí dentro pues serían los huesitos, ¿eh? Para que nadie supiera los huesitos que está jugando el jugador. Una pantallita, otra pantallita. No se pasa rápidas porque si no, os hago aquí echar la tarde. Otra pantallita. Otra. Son muy bonitas, ¿eh? Son a los que le gusten así. Otra pantallita. Están muy chulas, ¿eh? Otra pantallita. Esto no habrá mucha gente que le guste la ilustración que se resista a jugarlo, ¿eh? Porque es realmente muy, 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 muy bonito. Un marcador. Creo que este era el del jugador en curso, si no me equivoco. Y esto ahora no recuerdo, ¿eh? Esto ya no recuerdo. Este creo que era el jugador que iniciaba la ronda, ¿eh? Y este pues no me acuerdo, la verdad. Igual no estaba cuando probé. Huesitos de colores. Cada uno de los huesitos pues tiene una puntuación. Son huesitos de madera, ¿eh? Si no recuerdo mal, a ver si... Sí. Son huesitos de madera y de diferentes colores. Hay unos que puntúan más, otros que puntúan menos y otros que no puntúan. No recuerdo si restaban los negros, pero... Pero los negros desde luego no puntuaban. Y... Y aquí, pues, un saquito, ¿eh? Para meter... Para meter los huesitos. Muy bien. Yo creo que este saquito lo voy a usar para tacosti y lo voy a poner en negro. Porque me da pena esto de sobarlo mucho. Se puede manchar. Pero la verdad es que el saquito es bueno, ¿eh? He visto juegos con saquitos no tan... No tan... Tan buenos, ¿eh? Este marcador ahora, la verdad... Ay, mira que se desmonta solo todo. Esto está muy bien, ¿eh? Oye, cuando viene un juego así, que ya veis que... Que han saltado las cosas... La verdad es que es muy buena señal, ¿eh? O sea... Para mí, ¿eh? Por lo menos personalmente... ¿Veis? Los contadores estos de aquí han saltado, ¿eh? Directamente han saltado de la caja. Esto para mí, por lo menos, me parece una buena señal. Es que salen bien. O sea, no... Ya sabéis muchos de que... En algunos juegos hemos llegado a ver el que se separe, ¿no? De la... ¿Veis que sale? Sale solo, ¿eh? No pensaba hacer el destroqueado aquí en directo. Porque lleva mucho tiempo y precisamente dices que me da miedo por cargarme en los juegos. Pero, mira, ya veis tú. Magnífico, ¿eh? Tú, bien, Pac. Bien, me gusta, ¿eh? Y... Y bueno, esto... Bueno, la idea no es explicaros el juego. Pero las apuestas van escogiendo números, ¿no? En función del número que cojáis. Pues sacaréis esos huesitos de la bolsa, ¿eh? No lo voy a explicar el juego. Ya en la reseña, ¿eh? Cada uno luego además tiene una habilidad especial. Habréis metido previamente unos huesitos. Bueno, ya os lo explicaré el día que haga la reseña aquí. Las instrucciones que ya veis que... Nada. No es absolutamente nada. Se tarda mucho menos en explicarlo que en leerlo. Y aquí tenéis poco menos de 10 minutos de lectura de manualillo, ¿eh? Está... Uy, está... Se escapa tú. Está vivo el... El Doggyback. Y... Y eso es todo, ¿no? ¿Eh? Esto es el... El Doggyback. Me encanta, ¿eh? Creo que los materiales, tú... Me gusta como... Como ha quedado esta edición final. Pensad que yo vi un proto avanzado, no un proto ya... Prototipo en Yuga Par Yuga. Jugué y la verdad es que el juego me encantó. Ya se lo dije a Pat que me lo había pasado muy bien en la partida. ¿Eh? Supongo que... Que muchos lo probaríais y la verdad es que coincidiréis conmigo. Para los que... Esto no lo voy a meter, ¿no? Que luego es un rayazo. Para los que lo hayáis probado, Pues lo mismo, ¿eh? Oye, hay que hacer comentarios, tú. Decidme qué os ha parecido. ¿Eh? A mí el juego, ya os digo, antes de hacer la reseña, Que para el que vea este unboxing, Que lo recomiendo encarecidamente. A mí un juego que me ha gustado mucho. Creo que es un juego además de que entre 2 y 6 jugadores, Eh... A ver, cuantos más seáis, pues yo creo que más chichilla, ¿no? Hay que darle un poquito más al tarro, ¿no? Pero yo creo que 3 jugadores ya... Ya... Ya pueden jugar bien a 2. Uff. Eh... No sé si... No me he fijado en el reglamento. Sería un modo a 2. Ahora... Eh... Ahora dudo. Pero... Pero que desde luego jugamos así entre 3 y 6 personas. Eh... Es un gran juego, ¿eh? Ya os digo que me ha gustado. He jugado una partida. Debo jugar unas cuantas más, ¿eh? Antes de hacer la reseña me gustaría probarlo. Y hacer estas diferentes pruebas, ¿no? Hacer un poco... Probar la escalabilidad. Probar con diferentes grupos. Pero ya os digo que está muy chulo, ¿eh? Ya veis la estética además, ¿eh? O sea, muy, muy, muy bonito. Oye, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he dicho, comentar. Eh... Gracias por verme. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!